Música Que hay manita youtube, espero estén muy bien El día de hoy estoy sentado aquí en este lado porque quiero hablarles de algo en particular Amigos bateristas, no les ha pasado que no pueden ensayar a la hora que quieran Porque su familia o vecinos se enojan por hacer mucho ruido Y mucho de ese ruido se debe a los platillos Porque ustedes saben que suenan bastante fuerte Pues que me dirían si les digo que existen platillos hechos específicamente para sonar a poco volumen Por ejemplo estos que tengo por aquí que son de una marca mexicana llamada Dominion y son modelos Muted A lo mejor algunos de ustedes ya los habrían visto en algún video de mi canal con anterioridad Y esto es porque los he usado aproximadamente por unos dos meses y la verdad que me han salido bastante buenos Así que dije, esto se merece un review Porque de verdad creo que merece la pena que cada baterista tenga uno de estos sets para poder practicar de forma cómoda ¿Y saben algo que me gusta mucho de estos platillos? Que aparte de bajarte un 70% de volumen aproximadamente a un platillo normal Pues sigues teniendo ese feel, esa sensación de estar tocando un platillo normal y eso es algo que se agradece bastante Y aparte suenan bastante bien a mi opinión Así que lo único que vas a sacrificar es el volumen porque la sensación y el sonido van a seguir muy bien Porque si es nomás por matar el volumen pues he visto muchos bateristas que le ponen a sus platillos normales un montón de cinta Y al final suenan como charola vieja, muy muy feos Mejor algo que está diseñado específicamente para eso ¿no creen? Porque pues no está chido sacrificar el sonido de tu platillo solamente para bajar el volumen Todo es gracias al diseño de estos platillos que como pueden ver tiene bastantes orificios en él Y ahorita lo van a ver en el demo que les tengo preparado Primero vamos a comparar el volumen entre un platillo normal y corriente contra uno de estos Y luego tendremos un pequeño test de audio tocando ya la batería completa Así que para comenzar con la comparación vamos a hacerlo con crashes A ver que tanto cambia el volumen No sé si se notó mucho en el video pero en el mundo real la diferencia de volumen fue bastante Y bueno tras la comparación de los dos platillos ¿qué les parece si ahora tocamos un poco de batería para ver el tono que tienen estos platillos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué tal? ¿Verdad que suenan bastante bien? Estos platillos están hechos de latón y la verdad que se sienten bastante robustos. Eso es un gran punto a favor porque cuando me los enviaron yo la verdad creía que eran platillos bastante endebles, pero como pueden ver son muy rígidos. No son el típico platillo delgado que te incluyen con tu primer batería de esas económicas que ya se terminan doblando por completa. Si te interesa adquirir uno de estos sets de platillos, mis amigos de Dominion me comentaron que los van a tener en oferta a $4,680 con envío incluido en México. ¿Y qué incluye el set? Dirán ustedes, pues un par de hi-hats de 14 pulgadas, un crash de 16 pulgadas, un crash de 18 pulgadas y un ride de 20 pulgadas. Todo esto por el mismo precio la verdad que se me hace algo muy bueno. Si te interesa adquirir tu set te dejo aquí el Facebook de la marca Dominion en la descripción. Y si te interesa adquirir una de estas mariposas para platillos con forma de cráneo, pues estas las fabrico yo con mi familia, entonces aquí te dejo el link en la descripción si te llegan a interesar. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like. Muchas gracias a la marca Dominion por hacer este video posible y mandarme estas preciosuras. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!